...a mi consultorio y nadie sabe a qué vino ni a qué salió, sino directamente sale lleno de alegría y de felicidad. Mis teléfonos para que usted me llame es el 313-820-3375 y el 313-838-5822 o el mismo con 311, 311-838-5822. No pierda más tiempo, recuerde que el tiempo perdido los santos lo lloran. Por eso si usted está perdiendo su hogar o lo ha perdido, su relación se acabó, su noviazgo se terminó, en realidad usted no sabe qué hacer, usted se encuentra muy triste, muy desesperado, muy angustiado, lleno de dificultad, lleno de tristeza, siente que Dios se olvidó de usted, es una persona tímida, tímido, inseguro, usted puede vencer eso. Consulteme y rompa las cadenas que le impiden ser feliz. Recuerden que no hay trabajos imposibles, sino personas incapaces. He conocido hogares de 15 y de 20 años que se han destruido en 5 minutos por un daño, por una maldad, por una brujería, por un salamiento, por un mal postizo, porque no se han protegido como debe ser. Usted habla con un profesional, con un espiritista y con un experto en la materia. Soy espiritista, soy parapsicólogo, soy mentalista, orientador social, cacique de cacique, chamán de chamanes, conozco las ciencias ocultas, la ciencia llanera, la santería cubana, la santería haitiana, la brasileña, la africana y la magia yuruba. ¿Qué es la magia yuruba? Es el estudio del amor para que una persona logre el regreso de su pareja, el dominio total por vías espirituales, para que usted directamente no siga sufriendo. Porque es que el sufrimiento sí lleva al ser humano al desconsuelo. El ser humano tiene tres clases de vida, no solo una vida. Tiene la vida pública, la vida privada y la vida sentimental. La vida pública, querido hermano, es la que sabe todo mundo. Que usted salió esta mañana vestido de rojo, vestido de azul, cogió su carro y se fue. La vida privada es la que sabe algunas personas de su casa y mentalmente usted.